Muy buenos días, seguimos transmitiendo a través de la fanpage de Femilatina. Les comento que estamos en la ribera, en donde se va a hacer este centro. Aquí en la ribera les vamos a ir mostrando en foto cómo va a ser esto. Va a quedar muy bonito estos espacios que va a tener aquí la ribera. Y bueno, algo merecido por todos los vecinos de este barrio. Estamos también mostrándole en este momento, gracias chicos, gracias, este espacio aquí en la ribera. Y de esa manera mostrarles a ustedes cómo va a quedar este lugar, que hoy es simplemente un espacio verde. Hay distintas autoridades locales, provinciales. Está el intendente Maxi Frontera. Autoridades también esclesiásticas. Y se está por hacer la firma del convenio. También está el director de la pedrera, señor Sergio Acuña. Vemos a distintos concejales. Marcelo Perriade, al doctor Roberto Monas Ruiz. Bueno, también público en general, estamos esperando que comience este acto. Ya estamos a punto de comenzar. Gracias. 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 Estamos ya esperando Bueno, ya está todo listo Bueno, ya está También está la secretaria de Cultura, Deportes y Turismo Claudio Miranda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos Nos convoca hoy el inicio de construcción de un espacio recreativo y deportivo en el querido barrio La Ribera Se trata de una obra pensada en conjunto por el gobierno de la provincia y la municipalidad de Villa Mercedes Para dar respuesta a una solicitud de los vecinos Para explicar los alcances de la obra, invitamos a tomar la palabra al jefe del programa gestión de proyectos de infraestructura urbana, Nicolás Gato Buen día, ¿se escucha bien? ¿Cómo andan? Bueno Hoy damos el inicio de obra de este espacio recreativo en el barrio La Ribera, en el corazón del barrio La Ribera Es un proyecto que arrancó hace un par de meses atrás, hablándolo acá con Maxi Y bueno, la idea es poder convertir un espacio verde virgen en un espacio recreativo deportivo Así que es una inversión de 28 millones de pesos del gobierno de la provincia de San Luis Con un plazo de obra de 90 días Y el espacio va a contar con cancha de fútbol, cancha de basque Una pista de BMX Va a contar con cancha de fútbol, telio y de césped sintético Bicicleteros, plaza saludable Cancha de ping-pong Todo el sendero marcado con luces LED Así que no solo también va a ser un espacio deportivo Sino también un espacio que va a brindar seguridad Por el alumbrado que va a tener Para nosotros y para el gobierno de la provincia Es muy importante poder colaborar Trabajar en conjunto con los municipios Y hacer esto realidad Cuando el gobernador habla de la reconstrucción post-pandemia Esto es un granito de arena que significa eso Poder construir espacios donde durante dos años estuvimos encerrados prácticamente Y estos espacios deportivos hacen que la gente, que la familia Tenga un lugar donde recurrir Sobre todo la parte también de los chicos Que tengan un lugar de poder realizar actividades deportivas, sociales, culturales Así que para nosotros es muy importante Este es un proyecto de otros marcas que tenemos Mañana viernes Llamamos a licitación a la construcción de la cancha de fútbol sintético En un parque costal en el Río Quinto Y también Un parque muy similar a este en el Barrio Mil Viviendas Así que es una de tantas obras que todo a través del Ministerio de Obras Públicas Se va a hacer posible Así que para nosotros es muy importante poder colaborar Este granito de arena Este humilde lugar Y que el gobierno de la provincia pueda cumplir con todas las necesidades Que quizás van surgiendo a lo largo del año Así que bueno Ojalá lo pueda disfrutar Ojalá que le guste Son 90 días Y si Dios quiere para fin de año Esto va a estar inaugurado Así que bueno Muchas gracias Agradecemos las palabras a Nicolás Gato Y a continuación convocamos nuevamente Al jefe de programa de gestión de proyectos de infraestructura urbana Del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura Nicolás Gato Al representante de la empresa adjudicatario Mario Pretel Y al intendente Maximiliano Frontera A realizar la firma del contrato de inicio de obra Acompañamos con un aplauso Se posee a las firmas correspondientes Acompañamos con un aplauso Es de 90 días corridos Un fuerte aplauso para este momento Un importante cargador de la Ribera Ahora sí Escuchamos las palabras de Corte Rosales El director de la escuela Escultor Vicente Lucero del barrio La Ribera Que nos contará la importancia de la obra para la comunidad Bueno, buenos días a todos Muchas gracias por invitarnos a que participemos En estos actos que indudablemente son muy significativos para la comunidad de la Ribera Y tengo que traer a colación al Toto Tese Porque Cuando se inauguraron las instituciones A mí desde allá, desde la subinfección Me tocó organizar los actos De inauguración del hospital, de la policía Y de la escuela Yo no vine a esos actos Porque por otros motivos Pero me tocó la organización Y bueno Sí, tuve que hacer la inscripción de los alumnos 163 alumnos Allá en la escuela Mariano Moreno Esa fue la primera Incripción, pre-inscripción que hicimos Esos fueron los primeros alumnos Y después me tocó Estar en la selección del personal Y hasta que el Toto me anuncia que yo tenía que venir para acá Así que Éramos 163 alumnos Y 15 adultos Los que empezamos por aquel entonces La escuela Entonces Hemos visto crecer todo Hemos visto la llegada de los primeros habitantes Cómo se han ido construyendo más casas Cómo fue creciendo nuestra escuela Nuestra escuela llegó a los 3.300 alumnos Y todavía somos 210 adultos trabajando Ahora ha bajado la matrícula Porque se han incorporado otras escuelas Y creo que estamos en algo de 2.500 Una cosa así Así que bueno Uno ha vivido En la ribera prácticamente Realmente todo Lo bueno Lo malo Las lindas cosas Los logros La extensión De la ribera Hemos tenido nuestros dolores también A los 4 meses que se inaugura la escuela El tornado nos llevó a la mitad del techo De la escuela primaria Hemos pasado de todo Hemos pasado de todo en la ribera Y sí Trayendo a la actualidad Lo que hacían Los viejos directores De aquellas escuelas En las que uno estuvo O que conoce La escuela se abrió A todas las manifestaciones Del barrio Los actos Las reuniones En fin La escuela fue Un ámbito muy importante Y hemos visto el crecimiento ¿No? O sea Cómo creció la población Las casas Bueno Todo lo que se puede apreciar En estos 19 años Yendo para los 20 Así que Encontrarse con este tipo De De obras Indudablemente A nosotros nos pone muy contentos Sobre todo pensando En los niños Y en los jóvenes Que tenemos Así que Para mí Es una alegría Maxi Poder estar acá Compartir con todos ustedes Y Bueno Este Espero que sigan Las realizaciones Yo tengo algunas otras cosas Para pedirte Para Para nosotros Que ya lo vamos a conversar Yo le decía a él Que Lo que le falta a la escuela Y es lo que se está poniendo En trámite Es el terciario Así que le decía Maxi Quiero que me ayudes Y que me des el terreno Que está al frente El secundario De modo que ahí Podamos construir El edificio del terciario Con eso Concluido El director Se va a jubilar Pero no me voy a ir Pero no me voy a ir Hasta que no lo logre Así que Agradecerle Acá veo Muchas caras conocidas De años Acá estoy viendo A los mones ruiz Mi primer trabajo Fue en el almacén mayorista De Don Coppola El abuelo de ellos El abuelo de ellos Y eran muy chiquititos Ustedes Cuando yo ya los Los conocía Así que Bueno Hay muchas cosas Que Se juntan acá Que emocionan Que dan fuerzas Veo Tanta gente Acá conocida Que ha trabajado tanto Y veo a los jóvenes Que son los que Tienen que hacerse cargo De lo que viene Este En todos los ámbitos Así que Les agradezco Que me hayan dado Esta oportunidad Y bueno Este La escuela siempre A disposición De todo el mundo Muchas gracias Ahora invitamos Al intendente Maximiliano Frontera A dirigirnos En las palabras Bueno Buenos días Primero quiero agradecer La presencia Del ministro De Hacienda De la provincia Ocajo El ministro Secretario de Vivienda Nicolás Gato Gracias por todo Gracias al ministro De obras públicas De la provincia Por siempre escucharnos Al gobernador de la provincia A los concejales Que siempre están Trabajando Y acompañando Y gestionando Para que cada vez Vida en Mercedes Este Más linda Junto con todos Los dirigentes Que están presentes Que están presentes Las instituciones educativas El hospital Representantes De distintos cultos Los alumnos Los docentes La UOCRA La UOCRA presente Como siempre Acompañándonos En todo momento El parque El parque La Pedrera El parque La Pedrera El club La Rivera El club Unión y Libertad El personal De seguridad Comunitaria El querido amigo Ángel Gutiérrez Que está Con sus hijos Por acá Que es uno De los tantos Comerciantes Que nos están Acompañando También acá En este lugar Los vecinos Bueno Se me olvidó De algo Porque creo que no Pero la verdad Que esto es El fruto Del esfuerzo El sacrificio Y del amor Que sentimos Por la provincia Y por la ciudad De Villa Mercedes Recién Nico decía No Primero Antes quería decir Adelante No te vamos a dejar Y Jorge Eso Eso es Quédate tranquilo Vamos a ayudar Vamos a gestionar Que cumples el sueño Pero no te vamos a dejar Ahora vuelvo La verdad es que Un día Un día Distinto Y todo esto Se realiza Pensando en los niños En los jóvenes En la familia Como siempre Dice el gobernador Prendiendo la luz En cada lugar Que eso significa Esperanza Como está Timmy También Timmy Gracias por estar presente Dándole esperanza Oportunidad Sueños En un contexto Muy difícil Que obviamente No nos acompaña El contexto nacional Por todo lo que está pasando Pero La provincia De San Luis Sigue sigue apostando El desarrollo Y sigue apostando El crecimiento Que eso es sinónimo De mejorar la calidad De vida De cada uno De los habitantes Mejorar la infraestructura De cada ciudad Y teniendo en cuenta De pavimento De pavimento Iluminación De bacheo Estamos recuperando Los símbolos Hace poquito Estuvimos en lanzamiento De la obra Del querido Dique De Gulpeani Y vamos a seguir Anunciando obra Y la Rivera Este hermoso lugar Familiario Para los deportistas Y recreativos Que también viene Acompañado Por el Abastecimiento Que estamos haciendo Ahora O el plan De De expansión De agua De Perdón De gas Que primero Se realizó Una primera etapa Y vamos a hacer La segunda Y la tercera etapa Esta obra Se suma a eso También Y dentro De unos minutos El famoso Ingreso De la ruta Dobera Doble vía Con tres rotondas De ingreso Y iluminación Por sistema De LED Que va a mejorar Y va a dar más calidad De ingreso A la Rivera A las más De 600 viviendas Que Los para crecer Se van a entregar Seguramente Antes del fin de año Y se van a empezar A construir 300 más Sumados Los procrear Que dentro de poquito Vamos a comenzar A construir También Con nación En este caso Con provincia Pero bueno Acá está la vista Acá está la vista Nosotros contestamos Con acciones Contestamos con acciones No nos van a llevar Nunca el barro Y esas acciones Abrazar a la gente Como hicimos en el 2019 Como dice el gobernador Con los brazos abiertos Y seguimos Con los brazos abiertos Y poniéndonos En el lugar del otro Así que Estoy muy contento Agradecido Por todo Lo que nos están Acompañando hoy Sigamos Este es el camino Este es el camino El camino Que nos propone El gobernador De no contestar Las agresiones De no promocionar La grieta De estar siempre Más unido que nunca De pensar en la gente Que es lo principal Que son los que Nos piden Nos transmiten Sus necesidades Y bueno Y tenemos Un gran conductor Un gran gobernador Que siempre Ha piloteado Las tormentas Más fuertes De toda la historia De la provincia De San Luis Tenemos los recursos Aquellos que dicen Que no tenemos Tenemos recursos Más recursos todavía Porque lo cuidamos Lo cuidamos mucho Como siempre Venimos de una escuela De administración Donde nos enseñaron Que hay que cuidar mucho Lo que es de la gente Y lo estamos volcando En los servicios Y en las acciones Este es el camino Que tenemos que emprender Nosotros Chicos Vienen más Novedades para ustedes También Para que puedan disfrutar Comenten la mamá Y el papá Que el gobernador El intendente Los concejales Los diputados Los comerciantes Todas las entidades sociales Que también están Los combatientes de Malvinas Acompañándonos también Que es algo muy simbólico Para nosotros Justamente En los 40 años De esa gran gesta Bueno Entre todo Esta gran familia Hermosa Que nosotros Estamos hoy Representando Vamos a seguir Cumpliendo los sueños Y los anhelos Que tiene cada uno De los mercedinos Y cada uno De los habitantes De la provincia De San Luis Nico Querido Muchas gracias A vos A todo el equipo Infraestructura Demostrando Que también Que también Podemos seguir Gobernando Y demostrando Todo lo que hemos Prendido De esta gran escuela Así que estoy feliz Gracias a los medios De comunicación Los chicos Los papás Los comerciantes Y vamos por más sueños Y vamos por más sueños Porque todos sabemos Que los sueños Para salir en la foto Les pedimos que Abran el espacio Para que puedan salir Todos Bueno En este momento Se están preparando Todos los chicos Para la foto Están enloquecidos Los chicos Nos trasladan Esa alegría Qué hermosa Un poquito más atrás Para que puedan entrar Todos Y ahora sí Con un fuerte aplauso Impulsemos las máquinas Que ya están listas Para comenzar La transformación De este espacio Que esperamos Que convierta En un lugar de encuentro Para toda la familia Bueno Nosotros Nos vamos A otro lugar También Que propone La municipalidad De la ciudad De Villa Mercedes Y el gobierno De la provincia De San Luis Al finalizar este acto